Muy bien, señoritas. Lo están haciendo perfecto. Por eso se merecen un premio. Este dinerito es para ustedes. Espero que lo disfruten muchísimo. Muchísimas gracias. De nada. Ustedes se lo merecen. Deberías tener más cuidado con ese dinero. Sí, tiene razón. Muchas gracias. No te preocupes. Ahora vamos a seguir practicando porque el día de mañana nos volveremos a ver, ¿ok? Claro. Bueno, nosotros ya nos tenemos que ir. Está bien, pero no se olviden de estar pendientes de su teléfono porque yo les voy a llamar, ¿ok? Sí. Adiós. Vámonos, Mati. Adiós. Cuídense. Ahora sí, a disfrutar de las fotos. Y mi celular. ¡Ey! Ustedes, esperen. ¡Alto! ¡Que se detengan, les digo! ¡Corre, Nati! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¿En dónde están? No puede ser posible. Ese celular tiene muchas cosas valiosas para mí. Señoritas, resolvamos todo esto por las buenas. Solo devuélvanme mi celular y no les va a pasar absolutamente nada. Pero si no quieren que se resuelva por las buenas, será como ustedes lo quieran. Iré con la policía. ¡Nati se fue por allá! ¡Corre! ¡Vamos! Señorita oficial, tiene que apoyarme en algo, es muy importante. ¡Claro que sí! ¡Dígame, señor! ¡Unas señoritas muy elegantes se llevaron mi celular y se fueron por allá! Tranquilo, señor. No se preocupe. Yo lo voy a apoyar. ¡Vámonos! ¿Lo tienes? Sí, aquí está todo. ¡Sí! ¡Obre la puerta! ¡Es la policía! ¡Es la policía! ¿Qué hacemos? ¡Vamos! ¡Alto ahí! ¡Dame el teléfono! ¡Oficial, yo no lo tengo! ¡La otra señorita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alto ahí! ¡Ya no tienes a dónde ir! ¡Dame el teléfono! ¡Ahora! ¡Pues esto es lo que quiere! ¡Venga! ¡Venga, señor! ¡Revise que todo está en orden! ¿Todo en orden? Sí, señorita oficial. Todo está en orden. ¿Qué es eso? Eh... Eso es lo que tratábamos de evitar, oficial. Este señor se dedica a tomar fotografías a los modelos que contrata. Así es. Nosotros nos dimos cuenta hace mucho tiempo y planeamos todo esto para desenmascararlo. Escuche. Todo sucedió de esta forma. Así es. Esta persona se dedica a esto desde hace mucho tiempo y nosotras nos dimos cuenta. Por eso decidimos atraparlo de una vez por todas. Señorita oficial, usted no puede creerles a esas dos personas. Ellas fueron las que se llevaron mi celular. No nos crea a nosotras. Crea las imágenes que están en el celular de este señor. ¡Debo el teléfono! Pero, señorita... ¡Debo el teléfono! Esto es una equivocación. Yo soy un cazatalentos muy famoso del país. ¡No lo puedo creer! ¡Eso tenemos que revisarlo en la central! ¡Vámonos! Pero, señorita oficial... ¡Vámonos! ¡Bien! ¡Por fin! ¡Vámonos!